El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua solicitó armamento y preparación militar a Rusia para enfrentar problemas como el terrorismo vinculado al narcotráfico y las tentativas constantes de revoluciones, según reportó el portal digital Despacho 505. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Rusia ha desarrollado históricamente una asociación con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que estos países requieren un abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para la actividad militar en condiciones bastante complejas. Shoigu aseguró que el apoyo de Rusia es solicitado como nunca antes, aunque no brindó detalles como el número o tipos de armas que les fueron solicitadas. El ministro de Defensa ruso dio estas declaraciones durante la Conferencia de Seguridad de Moscú que se celebra del 22 al 24 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este miércoles un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que detalla la profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló que en Nicaragua existe una profundización de la crisis de derechos humanos con graves consecuencias políticas y democráticas, y reseñó las recientes acciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega contra líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y aspirantes a la presidencia. Urrejola denunció que las recientes detenciones de 20 opositores al régimen de Daniel Ortega se dieron con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. Además, aseguró que en la mayoría de los casos, los domicilios fueron allanados sin ninguna orden judicial y alertó la realización de audiencias secretas sin representación legal y el rechazo a recursos de exhibición personal. Esta falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actual del gobierno nicaragüense, en un sistema sin pesos ni contrapesos, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como lo ha venido reiterando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya bastante tiempo. El representante del gobierno en la OEA, Luis Alvarado, rechazó el informe de la CIDH que calificó como falaz y malintencionado. Alvarado condenó la supuesta manipulación y la instrumentalización de la OEA por parte de los Estados Unidos, en lo que calificó como una guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense. El gobierno de México espera una rectificación de Nicaragua tras el retiro de su embajador en el país, Gustavo Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del gobierno de Daniel Ortega. El subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes, explicó a la voz de América que el siguiente paso de su país dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense. Reyes señaló que México no espera tener que llegar a una ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua, porque solamente está llamando la atención a que haya una rectificación. México no estableció fechas fatales, pero entre las acciones que espera de parte del gobierno de Nicaragua están la liberación de los presos y la suspensión absoluta de las hostilidades a los opositores. La Unidad Médica Nicaragüense cerró las operaciones de sus oficinas en Managua debido al incremento del asedio sufrido en las últimas semanas. El doctor José Antonio Vázquez, miembro de la Unidad Médica, denunció que varios médicos voluntarios y ciudadanos que acuden a las consultas han sido fotografiados e interrogados por la policía al ingresar a sus oficinas y que grupos paramilitares han intentado ingresar. Esta organización brinda atención de salud gratuita a familiares de presos políticos y ciudadanos particulares, un servicio que seguirán dando, pero ahora de manera descentralizada, para no exponer a médicos y pacientes. Vázquez aseguró que varios médicos de la Unidad Médica han tenido que exiliarse, aunque no ofreció cifras ni identidades por seguridad de sus familiares. En nuestro canal de YouTube le invitamos a ver el más reciente episodio del vistazo satírico de las noticias del momento en Nicaragua, con Juan Carlos Sampié, titulado El gobernante ausente y la represión, los empresarios en la mira, en la última Mirada News.